Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? VIP, Jigues, fieles seguidores, aquí estamos en el taller con un problema eléctrico ahorita de una troca, que por cierto esa troca me la trajeron, ahí les van los síntomas, para que vean que no es fácil hacer un diagnóstico, ahí les van los síntomas, el cliente dice que últimamente se la andaba apagando, un día prendía así, un día no prendía, que luego corriendo la troca se apagaba, la dejaban, dos, tres días prendía, y así se la llevaron con esa troca, el detalle es que no te da códigos, es una troca vieja, es una 95, una Chevrolet y ahí sí se requiere experiencia, bueno al menos yo me tardé dos días, no crean que es fácil y con mi experiencia y eso, lo que yo trato es de no hacer gastar al cliente dinero diokis, o sea, empiezan a cambiar patas, no que ya cambia la bomba, no, no quedó, que ya cambia esta parte tampoco, y empiezan a gastar dinero, pero, ahí les va, yo pienso que es esa pieza que está aquí, porque no sale voltaje, del switch, para la bomba de gasolina, no me pregunten mucho por qué, les repito, yo chequeé y me tardé dos días, es el switch, se le llama conector switch, ok, y se lo voy a cambiar, el switch te vale como 172 dólares, estoy esperando a que lo traiga el cliente, para eso hay que quitar, bueno, pues ya vieron la parte que quité de ahí, pero bueno, el detalle es que ya encontré el problema, utilizando esa herramienta, de vez, el voltaje no sale, la troca hice pruebas, la hice prender, pero ahí quedó, ahí quedó, el cómo diagnosticarla, el cómo diagnosticarla, y si utilicé alguna información de diagrama, para poder tomar esa decisión, y lo vamos a hacer, y a ver que todo nos va con esa troca, los manteneré informados, habla Luis, de Luisate Crosservice, y nos vemos en un próximo video, hasta la vista, bye.